Así es, nos encontramos en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valleupar, donde el Magisterio obviamente ha manifestado un paro nacional, esto en contra de la ley estatutaria de educación. Entrevistamos al presidente Aducesare y esto fue lo que manifestó. Hoy nos encontramos en las calles nuevamente en todo el país, en Valleupar ha sido una movilización contundente en contra del proyecto de ley estatutaria y obviamente seguiremos en el paro permanente. Este es el inicio del paro formado en movilización en todo el país, en todos los municipios y por eso estamos en las calles. Para exigirle al gobierno nacional, al Congreso de la República el retiro del proyecto de ley estatutaria porque lesiona la educación pública, la lleva a la privatización, pero también lesiona la cadera docente con el tema de la evaluación sanción que la sujetan a los resultados de las pruebas externas, de la evaluación sanción. Y eso es nefasto para la cadera docente. Por eso, a un Cesar firme, con valiente y en paro permanente. Esto ha sido apocalíptico en todo el país. Seguimos con actividades, asamblea informativa, jueves y viernes y preparatoria a la toma de Bogotá y el 17 de junio. El día lunes va a una revelación del Cesar, en representación del Cesar a Bogotá.